Con apenas 20 días en el poder, el 4 de septiembre, Horacio Cartes enfrenta su primera protesta popular. Ese día, los principales referentes de las centrales obreras entregaron propuestas concretas al primer mandatario para combatir la pobreza. El 22 de agosto, por medio de una convocatoria vía redes sociales, un grupo de ciudadanos se manifiesta frente al Panteón de los Héroes, en repudio a la modificación de la Ley de Defensa Nacional que otorga facultades al presidente de la República para movilizar a los militares sin autorización del Congreso. El 9 de octubre, otra manifestación convocada a través de las redes sociales se ciñe sobre el gobierno de Cartes, aunque esta vez las críticas apuntan hacia la Cámara de Diputados por ocultar información sobre su lista de funcionarios con sus respectivos salarios. El 23 de octubre, un grupo de sindicalistas del Estado ataca pedradas y con petardos el local del Partido Colorado, en señal de protesta por el apoyo de este sector político al proyecto de ley de alianza público-privada. Cinco días después, nuevamente, miles de funcionarios estatales marchan sobre diferentes puntos del país. Se registran incidentes con la policía tras la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de ley de alianza público-privada impulsado por el Ejecutivo. El viernes 15 de noviembre, miles de manifestantes se congregan en la Plaza Uruguaya, desde donde marchan con papel higiénico en mano para repudiar la corrupción y la impunidad reinante en el Congreso, al impedir el desafuero del senador Víctor Bogado. Cinco días después, una multitudinaria caravana de vehículos se moviliza sobre la avenida Costanera hasta las inmediaciones del Congreso Nacional. Cartes, de manera indirecta, afirma que el senador Víctor Bogado debió pedir su desafuero. No voy a hablar qué tenía que hacer él, yo puedo hablar qué haría yo. Yo hubiera pedido mi desafuero.